qué tal amigos buenos días adivinen dónde estamos la verdad que ni siquiera yo sé tampoco estamos yendo en busca de truchas truchas silvestres señor como se llama el lugar amigos estamos en chukibamba nos hemos alojado en un hospedaje solo para pasar la noche vamos a seguir la ruta porque nuestro objetivo no es buscar acá en chukibamba vamos a ir un poco más allá arriba dos días amigos dos días vamos a ir a buscar de frente miren miren arriba como crecen son son muros de adobe y encima del adobe crece todas sus hierbitas hoy estamos con edu que se acompaña desde a ti con el señor el señor el señor ya te invito estamos con el señor el me lo vamos a pescar por allá está su esposa de señor el hoy buscamos trucha hoy buscamos trucha nos vemos más allá un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a desayunar y vamos a ir a buscar truchas. ¿Cuál es el desayuno? ¿Yogur? Yogur de Sauk. ¿Qué es lo que me gusta de estos lugares? Es la tranquilidad, el silencio, esa paz. Amigos, nos hemos dividido en dos grupos. Allá arriba está el señor Elmer con su esposa. Van a buscar sus truchas. ¿Quién sacará más truchas? Acá estamos nosotros los novatos con Edu. Que estamos acostumbrados a sacar lorna, a sacar corvina, a sacar lenguado. Nos han mandado a la parte baja del puente. Vamos a ver cómo nos irán. ¿Quién sacará más truchas? Y si dudan si hay truchas o no, por ejemplo en esta posita hay varios alevines. No sé si lograrán ver los alevines. O sea, hay trucha. No hay excusas. Pescando en las sierras de Arequipa, amigos, miren, allá está el Coropuna. Coropuna con su sombrerito de nieve. Dice que antes eran faldas porque llegaba hasta abajo la nieve. Miren las hermosas nubes. Acá se respira aire puro. Aunque con poco oxígeno. Pero no importa. ¿4,400 o 4,700? 4,700 metros sobre el nivel del mar, amigos. Edu que está acostumbrado a pescar 4 metros sobre el nivel del mar. Está haciendo acá vidas extremas. Mira, en el otro lado, mira esa hermosa enredita del agua. ¿De la piedrita? No sé si es. En esa enredita de ahí, media que no tiene hierba. A ver tú que tienes tontería. No, más abajito. Ahí está. Sí, pero ahí por ejemplo es un remanso. Nosotros cuando tejábamos pejerrey, ahí vamos. Por querer lanzar lejos, he hecho un mal lance. Pero mira, ¿la ves? ¿La ves plateando? Me vas a ayudar ya. Yo la voy a orillar y tú te acercas allá y la vas a... Ahí está, ahí está, mira. ¿Estás grabándola? Sí, sí, sí. La primera trucha del equipo lornero. No, no van a escuchar las truchas y se van a espantar. No sé, con una cucharilla plateadita. Número 2. 1 a 0 va ganando el equipo lornero, el equipo costeño. Oye, pero ahí tenía que hacer un lance lejos. Este es el más grande, uno de los más grandes. ¿Este es arcoiris? No, no es arcoiris. Este es barrera, tiene pecas rosadas. Este es macho. ¿Por qué? Y es uno de los más grandes. Ah, en este tipo de truchas es la más grande. Este es una de las truchas más grandes. Este no desarrolla más. Origen. Procede de Suiza. Su crecimiento es lento. Por eso en el Perú no lo han adoptado como para sacar en volumen. El arcoiris crece demasiado rápido. Por eso el arcoiris abunda. Hay cuatro variedades en el Perú. Y en este río que estamos pescando solamente hay dos. Y esta es una de las truchas más raras. Si es que lo ven los colores, tienen pecas rosadas. Es una trucha totalmente rara. Voy a abrir su boca, tiene dientes en la lengua. Ah, el arcoiris no tiene esos dientes. Ya murió. Está muerto. Se saca una ramita. Uy, qué bueno, hermosa trucha. Este tiene una boca más grande que el arcoiris. Es un depredador más voraz. Buena goza. ¿De qué ahí está caminando mal? Nosotros estamos yendo a barcos. Y el alto que se va. No, pues, señores, ¿no es boicota? Sí. Contra el grupo, los lorneros. ¿Ahí está? Contra el grupo, los costeritos. Los costeritos. Y mira, eso va más abajo. Está invadiendo nuestro... Nuestra parcela. Saca los papeles. Saca los papeles. Vamos a asegurar que todo el equipo pesque. Es que como ha picado con plateada, y la que estás usando tú es dorada, como que genera duda, pues. Nosotros estamos acá como Rambo, amigos, rampando todo. Bien, señor Hermel. Y se ocupan lo que estábamos cuidando. Estamos hablando así bajito para que... para que las truchas no nos escuchen. Porque de todas maneras tiene que ser astuta la trucha, ¿no? Como para que... se escucha voz, se escucha caminadas. Imagino que hasta las caminadas debe estar sintiendo. ¿Se trabó? ¿Horco iris? ¿Horco iris? No, también otra barrera. ¿Otra barrera? Ahí está. De mismo tamaño. Bien, señor Hermel, como una cucharilla... Número 3. Es la MET. Sí. Color dorada. También es otra barrera. Otra variedad de trucha que la mayoría no conoce. Bien, ahí, bien. Ya, ya. Uno a uno, ¿ah? Es igual el marcador. Ajá. Y tu caña apunta para allá. Ellos lanzaban para abajo y ahora lanzaba para arriba. ¿Sí o no? A ver si hay otra por ahí. Arriba, arriba. Solo que tengo que recoger un poco más rápido. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, equipo, equipo. Lanzando para arriba, my friends. Otro, otro barrera. Puro barrera. Se ha venido toda la familia barrera. Pucha, el ojo. Ah, no, lo ha tragado bien. Dos a uno, equipo costeño. Oye, esa corrida no me ha hecho y me he cansado. Está bien. Me he quedado sin oxígeno. Con razón. El cienciano ganaba de local. Tercera corvina. Tercera trucha. Tercera trucha que va cayendo. Dos del equipo costeño. Uno del equipo serrano. Con el coropuna a un costadito. La segunda trucha que me ha picado fue con esta cucharilla número 3. Con la que sacaba las truchas allá en el río Chili. En el río Chili. Ahora voy a ir debajo del puente. Dice que también hay otro pocito. Mientras hay un pozo, bienvenido sea. Ahí está, ahí está. Chucha, se escapó una. Tenía una. También era una barrera. También era una barrera. Se escapó, amigos, se escapó. En el primer lance se me ha escapado una. Increíble, insólito, inaudito. Pero no ha picado. Ahorita ha sentido una picada, pero no ha ido contra la mariposa. Ha ido contra el plomo. Ha mordido el plomo. Amigos, miren, nosotros estamos... Esta es la armada que utiliza el señor Elmer. Tenemos un plomito arriba y la mariposa acá abajo. Para ayudar a profundizar. Y ahorita acaba de picarme una trucha y ha picado, claritamente he visto que ha picado acá. Al plomo. Para otra le pongo un anzuelo. A ver. Ahí está. 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 más grande, arco iris, arco iris, arco iris, arco iris, utilizando los truquitos que hemos aprendido en el río Chile, amigos, porque si tú das el tirón se te escapa, miren, qué hermoso, beautiful, trucha, 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 trucha de mi corazón, se puede escapar ahorita, pero si me escapan no importa, de verdad, arco iris, verdad, ahí está, señores, es agotador realmente, con poco oxígeno, trucha, que descansen, estoy cansada, y esta cosita, yo lo he hecho fabricar, así como yo quiero, un anzuelito más le hubiera puesto, pues, si se me escapó, lo que quiero es ponerle un anzuelo acá, porque pica, 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 pues, un ganchito, cuando les pinto de colores, pica, ahí está, ahí está, ya, señores, venme, déjame mi trucha ahí y ayudele, ya, ve yendo, edu, tienes que acompañar, déjame que acompañe, tienes que acompañar la trucha, ajá, ajá, ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Que monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Que monstruo! ¡Que monstruo! ¡Vámonos aquí! ¡Que monstruo! ¡Mira! ¡Eso! ¡Que monstruo! ¡Se va a tranquilizar! ¡Voy a comprar mi caña abajo! ¡Voy a comprar mi caña! ¡Eso es extraordinario! ¡Eso es extraordinario! ¡Que monstruo! ¡Yo la voto! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Puchicana! Número 3 Esto es una plateada, digo dorada ¡Que monstruo! ¡Ven ahí! Ahí viene Con su moscasa en el sombrero ¡Mira! ¡Este no iba a escapar ni a balazos! ¡Ya! ¡No se va a calentar esto! El barrero se para los arcoíris ¡Que hermoso! Colores diferentes ¡Oye! ¡Que hermoso es el barrero! ¡Chiquitos desgrampados! No solo han pescado esto Se han venido de la playa ¡Ahí tienen pintadilla! ¡Chita! ¡Chita! ¡No es burro! A ver, a ver ¡Mírese! ¡Cadinsa! ¡Cadinsa! ¡Chita! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Espera! 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 ¡Este coco ha escapado! ¡A mí sabe lo que me parece! ¡Lobo! ¡Ahí había este... ¡Chuncungo! ¡En el momento que no ha estado jalando! ¡Ah! ¡Chuncungo le ha metido la cerrada! ¡Por eso ha sentido que... ¡Ah! ¡Ya! ¡Esta es la pesca de ayer! Y esta es la pesca de hora y media Amigos, después de divertir un rato acá en el río Armas Vamos a seguir yendo pero más abajo del río Armas Vamos a cambiar de... De punto Vamos a divertir 5 truches Está corriendo un viento muy fuerte Que eso nos va a acompañar hasta la tarde Así que nos vemos abajo ¡Vamos! 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 Seguimos ¿Qué pasa? es una barrera amigos ya está en el tamaño como dice el señor elmer las barreras crecen pequeñas nada más no te vas a mi amigo es una barrera ven los primeros puntitos ha picado con el ansia hacia arriba buena trucha seguimos la barrera 5 a ver 2 se me van ya no sabía cómo sacarlas las últimas dos chiquitas las he filmado y una grande sacado como de tu corte entonces está la gran este es el arco iris no te pica nada nada la única la única a mí sí me ha picado pero no he sabido sacarlas la santa y ahora ya sí sé cómo es ya sí sé cómo es el truco miren hermosa ni ah jajaja 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 no estás ganando edu estás ganando a menos que el señor elmer nos venga con un dinosaurio jajaja Ahí está una, ahí está una, ahí está una, ahí está. Vamos a liberarla. Es una barrera también. La he ido a atacar. La he agarrado de la perecita. Vamos a dejar que vaya porque mi mano es caliente. La temperatura de la mano del ser humano en relación a la que está acostumbrada la ticha. Y se fue. Ahí está amigos. Salió de acá. De acá sí te ha salido. De acá sí te ha salido. De acá bajito. Este es una barrera, una barrera. Este sí está grandecita, como barrera sí está grandecita. Acá estaba paseándose nomás. Acá yo dije, ya acá qué lo haría pasear nomás. Ya salí de acá, de acá abajo ha salido y boom ha rodado. Y el toque es enganchado. Por eso te digo, aquí está debajo. Buena barrera. Y es grande. Este es el tamaño, casi el tamaño ya maduro. Ya está. Bacán. Con la picharita plateada, número 3. Sí. Yo también le tengo fe al plateado. Sí. Y le he dado a mi esposa eso. Para que saque. Lo que yo quiero es de que ella también goce. Pescando. Finaliza el segundo round. El campeón del segundo round, Edu. La trucha más grande y más cantidad de piques. Y dice que no se quería salir, todavía se quería quedar ahí. Ah, ganó el segundo round. Viento frío, ¿no? Me ha hecho doler a mí la espalda. Vamos para el tercer y último round. En el primer escenario de la mañana. A ver si nos va igual. Nos vemos allá. Para el tercer round. Hay que agacharse. Vamos a seguir los consejos de Edu. Que ya tenía sus cuatro piques. Seguiditos. Vamos a ir allá. 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 Así es montado. ¿Está bien? Está bien, está bien. Chiquitos, pues. Sí. Nos vamos a dejar. Con la dorada, ¿no? Sí. Este próximo año. Vamos a ir allá. las más grandes, te acordarás de mí las más grandes vamos a cruzar gracias, gracias me has hecho correr estamos bajando en silencio parece que hay muchas chiquinchitas está escapando chiquititera, chiquititera ¿cuántas se nos están escapando ya? que chiquitas son pero está con dorada con dorada aquí hay la cuestión no cuentan las chiquitas no cuentan las que se escapan mejor dicho otra barrera mira la cantidad de guaguas que hay en los roconos está la más grande como para bajar un rato mandame a tu mamá está abajo, está abajo en el puente ahí está dice su mamá se ha querido regresar allá amigos este viento está helando queríamos llegar abajo donde en la mañana salió la trucha más grande pero el viento no nos va a dar tiempo sobre todo porque el viento está en contra en contra frío amigos así que vamos a ir al pueblo más cercano pero el tercer round termina sólo con unas cuantas ficadas que hemos tenido entre Edu y yo chiquitas, chiquitas no era la zona correcta para las truchas grandes queríamos llegar a las truchas grandes donde nos picó en la mañana pero el viento nos ha terminado por congelar terriblemente hasta la batería hasta la batería de la cámara se está acabando más rápido de lo normal eso es algo que no lo tenía planificado campeón de hoy día Edu, 8 capturas 8 capturas si oye gracias a dios yo 7 capturas yo en cambio tuve 4 o 5 3 devoluciones y 2 me dio pena fue muy chiquito el del barrera ese tamaño ya es comestible porque ellos no desarrollan a que pueblo vamos a ir señor elmer ahora Puchunga Puchungo 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 vamos a Puchungo a comer pintachos porque ahí los amigos ya están podridos con tanto trucho vamos a Puchungo Puchungo ahí está por mí el miércoles parece un colapas este que llama este llama este llama la llama llegamos a Puchungo a ver Puchungo Puchungo pero no hay nadie está fantasma los únicos que nos han recibido son las llamitas aquí hay niñito ¿es tu hijita? encontramos a Miguel amigos llegamos hasta que hace un frio el amigo Miguel se está apoyando dándonos alojamiento en su casa nosotros vamos a compartir también nuestro pescadito mis zapatillas están mojaditas acurruquense hoy día vamos a dormir abrazados todos aquí vamos mi zapatillas están mojaditas ni bien pese uno de esos pedales sentía el agua adentro ya porque no prendemos leñita mejor para calentar ahora tengo pescado las pintachas vamos pintadilla frita muchas gracias una pintadilla frita chicharrón de pintadilla y cebolla provecho muchachos provecho amigos así termina el día de pesca con las truchas acá está el señor Elmer vamos a estrenar su go pro 9 la black amigos así terminamos el día de hoy la pesca de truchas aquí en el río armas nos hemos estrenado con las truchas con buenas truchas con Edu que se ha sacado 8 truchas en total aparte de todas las que se han escapado yo he sacado como unas 7 la señora Elmer también ha sacado y la señora Roxana también ha sacado sus truchas así que nos vemos el día de mañana amigos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.